A pesar de que hace 2.500 años los griegos ya habían llegado a la conclusión de que la Tierra es una esfera, existen miles de personas que creen que es plana y que, por lo tanto, hemos sido engañados. Estas son las 7 pruebas definitivas para refutar a los terraplanistas. Desde Santiago de Chile y Buenos Aires han existido vuelos comerciales irregulares a Sydney y Auckland. Esto tiene sentido en una Tierra esférica, ya que las rutas pasan cerca de la Antártida, donde la circunferencia del planeta es más chica y de esta forma van por el camino más corto. Estos vuelos duran alrededor de 12 horas. En el modelo terraplanista, Sudamérica y Oceanía quedan en extremos opuestos del mapa, por lo que sería imposible hacer esa ruta en ese tiempo a menos que los aviones vayan a la velocidad del sonido. Para unir estas ciudades habría que pasar por Norteamérica y cerca del Polo Norte, o bien rodear la circunferencia de la Tierra plana por el exterior, lo que sería más largo aún. Además, los pasajeros desde la ventana del avión han registrado que efectivamente pasan por la Antártida. La segunda prueba se obtiene gracias a un experimento científico bastante simple. Se trata de un péndulo que puede estar en movimiento durante horas y, con el tiempo, demuestra la rotación de la Tierra. Si bien al principio parece que se mueve siempre de la misma forma, como si fuera el péndulo de un reloj de pie, con el correr de las horas su recorrido se modificará según se puede observar. A medida que más cerca de los polos se haga el experimento, más rápido dará la vuelta completa. Por ejemplo, si se hace en el Polo Norte tardará 24 horas, si se hace en París unas 32 horas, y si estamos en el Ecuador se moverá siempre en el mismo sentido y nunca dará la vuelta. Lo interesante, y que refuta al terraplanismo, es que si el experimento se hace en dos hemisferios distintos, el péndulo girará en sentido contrario, mientras que en el norte lo hace en sentido horario, en el hemisferio sur lo hace en sentido antihorario. En una Tierra plana no hay explicación racional sobre los diferentes efectos de este experimento en cada latitud. La tercera prueba apunta a una de las bases de los terraplanistas. Ellos dicen que en una tierra esférica no se podría ver edificios muy alejados. Por ejemplo, Chicago, desde la otra orilla del lago Michigan, o Buenos Aires, desde Colonia. Sin embargo, solo se ven en determinadas situaciones atmosféricas. Además, tampoco se ve la base de los rascacielos, por lo que esta justificación a los terraplanistas se les convierte en un boomerang. Si la Tierra fuera realmente plana, podríamos apuntar con un telescopio desde una orilla para adelante y ver edificios que están en la otra punta del mapa. Está claro que nadie jamás pudo hacerlo. Esta prueba, al igual que las dos primeras, confirma que el terraplanismo es una concepción propia de personas del hemisferio norte que no están acostumbradas a que del otro lado del mundo las cosas sean distintas. Porque si miramos el firmamento de uno o del otro lado del ecuador, veremos estrellas distintas. Pero sobre todo, podremos observar cómo rotan. Si miramos el cielo en una noche estrellada y lo registramos, vemos que existe una estrella que apunta justo al polo norte, llamada Polaris. Alrededor suyo, el resto gira. Si estamos en el hemisferio sur, vemos rotar a las estrellas en sentido horario, mientras que si estamos en el norte, las vemos girar hacia el otro lado. Esto demuestra la rotación de la Tierra, y además no tiene explicación posible en el modelo terraplanista. La quinta prueba también es fácilmente comprobable. En el modelo de la Tierra plana, el sol gira alrededor del ecuador y alumbra a las distintas regiones. Sin embargo, si fuera realmente así, ¿cómo sería posible ver los amaneceres y atardeceres? El sol pasaría a estar bien lejano, pero nunca podría aparecer o esconderse por el horizonte. La sexta prueba es prima de la anterior. En los primeros momentos del amanecer, y en los últimos del atardecer, hay elementos que proyectan una sombra por encima de ellos mismos. Esto sería imposible en el modelo terraplanista, porque el sol nunca podría estar a menor altura que un elemento sobre la superficie. La última prueba es la que más discutirán los que creen en teorías conspirativas, pero sin embargo, no pueden ofrecer una respuesta satisfactoria. ¿Por qué nos harían creer en una Tierra esférica que gira alrededor del sol si en verdad no es así? ¿Qué intereses se esconden? Y sobre todo, ¿cuánta gente estaría involucrada en la conspiración? Sobre este último punto veamos. Deberían estar de acuerdo en esta mentira. La NASA que muestra fotos trucadas desde el espacio, los astronautas que viajaron al espacio, los ingenieros involucrados en estos viajes, los gobiernos de los más de 20 países que tienen bases militares en la Antártida, los militares que custodian la Antártida, los astrónomos de todo el mundo, los fundadores de la ONU que hasta develarían el secreto al poner la Tierra plana como logo. Los que diseñan los vuelos comerciales, los pilotos y tripulantes de esos vuelos, los marineros que han cruzado océanos, y podríamos seguir para siempre. Todo esto en la actualidad y a lo largo de los últimos siglos, por lo menos. Si todos los pilotos y marineros están involucrados, ¿no sería una mentira difícil de sostener? Para nosotros, estas son las 7 pruebas definitivas para refutar a los terraplanistas. ¿Conoces alguna otra manera de demostrar que la Tierra es esférica? Escribinos más abajo. Si llegaste hasta acá, probablemente sea una buena idea suscribirte a Un Mundo Inmenso para seguir conociendo los lugares más inexplicables de nuestro planeta.